Bien amigos televidentes, hemos llegado hasta un sector muy conocido, la ciudad de Milagro, acá en la avenida 17 de Septiembre, entre Chirijo, cercano a la Piña Luminada. Vamos a hablar aquí con la compañera que es dueña de un espacio muy bonito, que es Espacio Feliz o Happy Space, que ahora usted puede traer a su niño acá. Como ustedes pueden ver a mi espalda, son espacios dedicados especialmente para los infantes, donde hay juegos pedagógicos, hay pelotitas que los niños pueden tranquilamente utilizar, espacios que los chicos pueden ir conociéndolos y sobre todo pasando momentos de felicidad, como lo dice la parte de su rótulo principal. ¿Qué nos hace la idea de poner un espacio de felicidad para los niños aquí? Bueno, con mi esposo decidimos poner esto porque nos dimos cuenta que en la ciudad de Milagro no hay espacios para recreación de los niños. Hay parques, pero para los niños más pequeños es difícil porque ahí en los parques hay mucho polvo, mucha tierra, entonces queremos que los niños se encuentren seguros, por eso tenemos aquí el piso protegido, si se da cuenta los bordes de los pilares, también para evitar golpes, todo está protegido para el cuidado de los niños, que no hay aquí en Milagro. Entonces por eso decidimos poner este lugar para que puedan venir a recreacionarse. ¿De dónde nace la idea de esto? Es porque nuestro hijo, él fue nuestra motivación, a él le gusta mucho esto. Entonces, y nos dimos cuenta que era necesario un lugar de estos aquí en Milagro. ¿Cuántos niños normalmente usted recibe acá para que tenga el cuidado suyo? De lunes a jueves recibimos aproximadamente 15 niños y los fines de semana hasta 25 niños. ¿No pelean? No, 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 para nada. Los cuidan bien, siempre tienen que estar supervisados por un adulto. No, nosotros no los cuidamos porque siempre tienen que estar aquí sus padres viendo que los niños no peleen y esas cosas. Solamente los traen para que disfruten del momento, del espacio. Exacto, sí. Los padres también pueden entrar a jugar con sus niños. Nosotros, sin costo alguno, a ellos no se les cobra, solo la entrada del niño y puede entrar uno o dos padres a jugar con ellos. Ya. ¿Cuáles son los huevitos que ustedes presentan acá normalmente? Ya tenemos la piscina de pelotas, que es con una resbaladera. También tenemos allá una cama saltarina, que son para los niños un poco más grandecitos, ¿no? Los bebés que son de meses, un túnel de gateo con todos estos juegos, que es para la psicomotricidad de los bebés. Ya. Ajá, ahí hay otra piscina de pelotas, más pequeña, y tenemos también estos balancines que hay para los niños. Ya, Doña Noveria, ¿de repente van a seguir ustedes implementando? ¿De repente quieren crecer un poco? Sí, nos vamos a expandir para poder implementar y tener más juegos para niños de una edad un poco mayor, porque nos hemos dado cuenta que niñitos más grandes quieren también jugar y todo eso, y como tenemos un límite de edad, por eso también queremos expandirnos para que todos puedan venir y disfrutar acá. O sea, poner otro local de repente. Sí, poner otro local o hacer uno solo, pero bien grande. También tenemos el servicio de helados, que los papás pueden estar acá disfrutando de un helado mientras que sus hijos jueguen y todos están cómodos. ¿Qué tiempo tienen aquí ya ustedes ubicados? Tenemos tres semanas. Tres semanas. Sí. Están nuevecitos, ¿no? Sí, estamos nuevecitos. Pero ha habido buena acogida. Muy buena acogida, sí. Ajá, los papás están muy contentos, sobre todo porque ellos no tienen que estar ahí atrás de los niños, como en los parques o en los centros comerciales, que miedo a que se caigan o que se les pierdan. Entonces, aquí todos están cómodos y contentos. ¿Y el sistema acá es climatizado? Sí, ahí tenemos un aire acondicionado y todo es climatizado. Bueno, entonces invitemos a los papitos, a los padres de familia para que vengan acá y los visiten. Ya, entonces quiero invitarlos a todos a Happy Space para que vengan a disfrutar un momento con sus hijos y todos estén relajados y contentos. Perfecto, ahí están las expresiones. ¿Qué es la atención acá? Ya, tenemos los horarios de lunes a jueves, abrimos a las diez de la mañana hasta las ocho de la noche y de viernes a domingo desde las nueve de la mañana hasta las nueve y media de la noche. Perfecto, ahí están las expresiones de nuestra querida amiga, que les invita para que vengan a Happy Space y ustedes pueden disfrutar de este espacio especialmente, ¿no? Que es un espacio feliz, sería, ¿no? Espacio. Feliz para que vengan con sus niños y disfruten, ya quisiéramos volver a ser niños los dos para poder estar allí. Pero el tiempo ha pasado y seguramente serán, pues, aquellos que vengan y que comiencen a conocer estos lugares y traigan a sus niños porque aquí comienzan a despertar esa parte motriz, comienzan ellos, pues, a visualizar colores y pueden estar en un lugar seguro, tranquilo y sobre todo donde usted también puede estar sentadito esperando a que su niño disfrute del espacio contratado y luego retornar a casa. Un informe de José Olaya para Telemilagro, Noticiero La Verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!